¿Qué sensaciones le quedan después de haber cumplido el objetivo? ¿Qué sensaciones le quedan después de haber cumplido el objetivo? El ascenso entre 4 y 7 puntos, unos 5, otros 6, otros 4, otros 7 Y yo creo que hemos jugado ese déficit y salvarnos sin tener que utilizar puntuación ninguna de las dos últimas jornadas Pues creo que ha sido un éxito, yo creo que es un éxito basado no en grandes virtudes sino en un gran grupo Ha habido cosas que hemos podido mejorar, otras que no Pero por ejemplo el hecho de que cuando llegamos decía que el equipo no tenía gol Los tres puntos han terminado con los números que no han hecho en su barra deportiva Podemos mejorar el tema de goles encajados pero también es cierto que se han condensado en pocos partidos Pero en fin yo creo que es un día para estar contento porque si alguien nos dice a mitad de noviembre Y creo que no vamos a salvar faltando dos jornadas creo que ni el más optimista contemplaba ese supuesto ¿Cómo se ha vivido? ¿Cómo ha discutido en el roncillo, en el partido, muy pendiente se imagina todo Sobre todo teniendo esa remontada que sería con dos goles en el torno optimista Bueno, nosotros estábamos centrado en el partido Que cada duda es que cuando ya quedaban diez minutos tu partido se te iba Y ya dependías un poco de lo que pasara en otros campos Pero durante todo el partido hemos intentado estar en el partido Yo creo que no hemos hecho un buen partido Nos ha pesado un poquito la responsabilidad Nos ha pesado un poquito la obligación, los nervios y tal Y bueno, el Deportivo aprovecha la primera jugada Y a partir de ahí hemos sido un quiero y no puedo Y luego en los últimos minutos pues un poco sí que es cierto Que pensando un poco en quién nos podía salvar en otros campos Porque bueno, es cierto que te salvas en una jornada Aunque no te salvas por una jornada Y yo creo que no hemos salvado esta jornada Pero no hemos salvado porque el equipo ha hecho un trabajo encomiable Yo recuerdo dos momentos fundamentales Que uno fue al llegar, el partido de la Almería Que tenemos cinco puntos en la jornada diez Y otro trae el partido del Atlético de Bilbao Después de nueve jornadas sin ganar Perder en casa de forma dolorosa Incluso si me apuras cuando entramos en la semana de tres partidos de Getafe Entramos con la misma puntuación que todo el mundo O sea que yo creo que el equipo A cada propuesta o a cada solicitud que le ha hecho el cuerpo técnico El equipo ha respondido Ha dado una respuesta, ha dado un impulso, ha dado un paso Y en ese sentido yo creo que Que de todos los que consigamos el tema Hemos sido los que lo hemos hecho de forma digamos Más como grupo, más como equipo ¿Una pregunta más? Sí, bueno, las cuentas están claras Está claro que tiene una salida muy complicada Y así hay 39-34 Imagino que necesitaría un empate No es fácil pero bueno Tienen que pelearlo Vale, muchas gracias 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 Gracias